Un esquema para reforzar todas las actividades que se llevan a cabo por parte de las fuerzas federales, estatales y municipales. El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día primero de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, ya trabajando aquí en el estado, realizando el apoyo que se va a proporcionar. Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con mil cuatrocientos cuarenta y cinco agentes de Guardia Nacional, tendrá bajo su responsabilidad la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. El estado, por su parte, ya puso a disposición dentro de este plan un terreno en Tulum, un terreno de una hectárea, un poquito más de una hectárea. Este terreno lo vamos a emplear para establecer ahí una instalación de la Guardia Nacional. No lo teníamos considerado Tulum, como lo explicó el secretario de Marina, hay un proyecto para 22-23, no estaba Tulum, pero bajo esta condición que el señor gobernador puso a disposición del gobierno federal esta área, pues vamos a emplearla para tener una presencia en Tulum, que es una parte importante del turismo. Acerca del plan para reforzar la seguridad en Quintana Roo, pues ya se expuso en unos días más, en una semana, ya se movilizan cerca de mil 500 elementos de la Guardia Nacional a Quintana Roo, como lo explicó el general Sandoval. Entonces, vamos a reforzar la vigilancia, la presencia de la seguridad nacional en los municipios de Quintana Roo. Los 11 municipios, pero con énfasis en los municipios turísticos. Se están creando instalaciones para eso de la Guardia Nacional y se van a ampliar. Y por eso estamos aquí, porque vamos a apoyar. Ya ustedes conocen de estos hechos lamentables que se presentaron, que se les dio mucha difusión. Desde luego, son hechos dolorosos porque pierden la vida a seres humanos, nacionales y extranjeros. Y eso no se puede repetir, tenemos que evitar que eso suceda.